Hola Fran Esta semana me junté con Pelado y con la Aso Te mandaron un montón de saludos También me aproveché de juntar con la Paula Que había tenido un periodo un poco difícil Mala suerte, el amor de un perro Pero bueno, ahí está, aguantando Nos fuimos con la banda Tenemos la gira Argentina Así que nos fuimos en bus desde Santiago hasta Mendoza Y claro, en el Paso de los Libertadores había un taco gigante Y tuvimos que esperar a que se solucionara Estuvimos cinco horas en el taco Era enorme Estuvimos tanto rato esperando que nos aburrimos Salimos a pasear, a dar vueltas alrededor Mirarlo desde arriba, a tomar solcito Y después descubrimos que vendían cerveza Así que nos compramos una cerveza y nos pusimos a tomar para dejar pasar las horas Bueno, obviamente al final se destapó y logramos salir Y llegamos a Mendoza En Mendoza tocamos en un local que se llama la Casa Elefante Y la Casa Elefante es como una casa Se hacen shows en el living Y la cocina sirve como bar Y nos quedamos ahí carreteando hasta las 5 y algo de la mañana Y después a las 6 y media tuvimos que irnos al aeropuerto Porque teníamos que ir a Buenos Aires Estábamos muy, muy cansados Pero llegamos al aeropuerto Nos subimos al avión Y llegamos a Buenos Aires Eramos Matías, Álvaro y Juanjo Porque René aún no llegaba René no fue el primer show, tuvo que llegar después Estaba trabajando, así que iba a sumar al segundo show de la gira Buenos Aires es precioso, me encanta Hacía 11 años que no iba y me encantó volver Me gusta la gente, me gustan las calles Me gusta el acento argentino también Y claro, pasamos por el obelisco también Después nos subimos al metro Y partimos al hostal A dejar las cosas y irnos al show Tocamos René llegó al final de ese set Tocó 3 canciones con nosotros Pero alcanzó a tocar Y celebramos, estaba Otto también Y después del show nos fuimos todos felices Porque era nuestro primer concierto Nuestro primer show juntos, los 5 Así que nos fuimos a celebrar Y lo pasamos muy bien esa noche Nos acompañó la Flo, que es la chica que organizó la gira Es como el cliché de lo que es una gira con una banda Como salir a bailar y pasarlo bien Y después de volverse a la casa Tardísimo Toda la gira por Argentina ha sido muy bonita La gente ha sido muy simpática Hemos ido a tocar, nos vamos al hotel Después comemos, tocar, hotel, comer, tocar, comer, hotel El último show tocó Mofa también Los chicos de Mofa son amigos de Juanjo Muy simpático Y después del último show nos fuimos de vuelta a Santiago Avión primero, hasta Mendoza Y después Mendoza nos devolvimos en bus Me volví solo con Juanjo y con Álvaro Porque Matías se quedó en Argentina unos días más Tomándose vacaciones y René se fue en avión directamente desde Buenos Aires Tiene que llegar a trabajar Claro, nosotros no teníamos que llegar a trabajar directamente Así que nos fuimos en bus y cruzamos La frontera de vuelta Toda esa misma cantidad de horas de regreso Mirando las montañas Conversando en el bus En fondo Estando con los amigos Acordándonos por qué nos caemos bien Y por qué tocamos juntos Ha sido muy bonito La gira en general fue muy bonita Como que Hace afirmar mal los lazos ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estuvo tu semana? ¡Suscríbete al canal!